Tu me engañaste cuando más yo a ti me amaba Me abandonaste cuando más te necesitaba Y destruiste, destrozaste mi corazón Y ahora regresas, publicando mi perdón Pero no importa lo que hayas hecho, ya lo he olvidado Venga a mis brazos porque tanto lo he deseado Y te perdono porque también yo he fallado Y con amores me he equivocado Que tiene la primera piedra que no ha pecado Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado Perdónose a la persona que tanto ha amado Porque los errores son de los humanos Que tiene la primera piedra que no ha pecado Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado Perdónose a la persona que tanto ha amado Porque los errores son de los humanos Tú me engañaste cuando más yo a ti me amaba Me abandonaste cuando más te necesitaba Y destruiste, destrozaste mi corazón Y ahora regresas, publicando mi perdón Pero no importa lo que hayas hecho, ya lo he olvidado Venga a mis brazos porque tanto lo he deseado Y te perdono porque también yo he fallado Y con amores me he equivocado Que tiene la primera piedra que no ha pecado Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado Perdónose a la persona que tanto ha amado Porque los errores son de los humanos Que tiene la primera piedra que no ha pecado Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado Perdónose a la persona que tanto ha amado Porque los errores son de los humanos Porque los errores son de los humanos Porque los errores son de los humanos Toma el chocolate y paga lo que te Toma el chocolate y paga lo que te Paga lo que te debes Toma el chocolate Toma el chocolate Que tiene la primera piedra que no ha pecado Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado Perdónose a la persona que tanto ha amado Porque los errores son de los humanos Que tiene la primera piedra que no ha pecado Si por los nuestros el Señor nos ha perdonado Perdónose a la persona que tanto ha amado Porque los errores son de los humanos Porque los errores son de los humanos Porque los errores son de los humanos Y por los nuestros el Señor nos ha perdonado ¡Eso! ¡Uh! ¡Yes! ¡Yes! ¡Papi!